Suscríbete ¡Súper día! Bueno, gente, saluditos ¿Dónde estamos? Lo sabéis de sobra Estamos en el juego del baile Bailamos, bailamos Estamos en Funky Friday Ojito Y tenemos un nuevo código Que os le voy a poner ahora mismo Y os voy a poner todos los códigos Que siguen activos a día de hoy ¿Vale? Que estamos ya en febrero Ole, ole Bueno, queda un día Pero ya prácticamente estamos en febrero, chicos Pegarle un pedazo de like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox Para jugar juntitos en los directillos Y pasar un buen ratitillo Pero, gente, pues vamos a ir a por esos códigos Y os voy a decir lo que nos van a ir dando ¿Vale? Ojo que se viene Vamos a ir a por el primero que es nuevecito ¿Dónde tenemos que ir a poner los códigos? Lo sabéis Pero yo os lo digo Arriba Aquí A la izquierda El pajarito tan pequeñito del Twitter Que se ve ahí, ¿vale? Le pinchamos Vamos Ahí está Y vamos A por el primer código Código súper nuevo Que os digo lo que nos van a dar Se viene Y aquí tenemos El código nuevecito Chifes To met you Vale, gente Todo en mayúsculas Copiarlo bien Os le pongo en más grande ¿Vale? Para que se vea algo mejor Porque como es tan largo Pues hay que esperar Y copiarlo ahí perfectamente ¿Vale? Así que nada ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar un micrófono Chessy, ¿eh? Un micrófono nos van a dar Así que amigos Copiarlo bien Porque yo le voy a dar a reclamar A ver si me lo van a inspirar Gente Le damos En 3, 2, 1 Ojo, a ver Vamos ahí Éxito Has reclamado el código Chess Se te ha recompensado con un Chess Ole, ole, ole Quecito micrófono Bien Se agradece Y vamos a poneros ahora Todos los códigos Que están activos A 2022 ¿Vale? Vamos a poneros A por todos Venga El segundo código Y el segundo código X más 2021 ¿Vale? Esto que os va a dar Os va a dar un bastón de caramelo ¿Vale? Así que canjearlo X más 2021 Lo copiáis todo perfectísimo Todo en mayúsculas Yo ya lo canjeé en su día Y si le doy a reclamar Me dirá que ya el código Le he usado ¿Vale? Pero usarlo vosotros Los que no lo hayáis reclamado Le doy Código ya reclamado Perfecto Sigue activo Y vamos a por el tercero Y el tercer código Bill Chess ¿Vale? Bill Chess Todo mayúsculas 1, 1, 1 Bill Chess ¿Vale? 1 ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar Como Yo creo que una animación De perder el control ¿Vale? Es como una animación Creo Creo Así que vosotros canjearlo Yo ya lo canjeé en su día Me pondrá código ya usado Y no lo podré usar dos veces Así que Gente Le doy ¿Vale? Ahí código ya reclamado Perfecto Y vamos A por el cuarto código A por el Y este El cuarto código 9 Que si Herc Este código Os va a dar Puntitos ¿Vale? Os va a dar 500 puntos Bien Para canjearlos En la tienda Luego por ahí En esa tienda Va a comprar alguna animación Algún baile Alguna cosita ¿Vale? Así que nada Copiarlo bien Yo ya lo reclamé Le voy a reclamar Y me pondrá Código reclamado Bien Pues nada Tillo Vamos a por el Sexto código Y el sexto código Este me gustó mucho ¿Vale? Cuando lo reclamé Millions like ¿Vale? Millions like Nada Todo en mayúsculas Y esto os va a dar Una radio emote ¿Vale? Una radio que lleváis Encima en el hombro Guapísima Así que sigue Activo este código ¿Vale? Yo ya lo reclamé Reclamadlo vosotros Y le damos Al botón de reclamar ¿Vale? Código ya reclamado Perfectísimo Y vamos a por el Séptimo código ¡Va botillo! Y el séptimo código Diez captive ¿Vale? Diez captive ¿Qué nos va a dar esto? ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar también Puntitos ¿Y cuántos puntos? Tío Nos va a dar 250 puntitos Chicos Así que Bien Perfecto Nos vamos Vais a sumar un montón de puntos Yo no sé cuántos tengo La verdad Los tengo ahí Me tengo que meter en el menú Tengo un montón De todos los códigos Y esto os va a dar 250 puntazos Así que Copiarlo Bien Y tío Le da reclamar Le damos Código ya reclamado Perfectísimo Sigue activísimo Y vamos a ir A por el 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Es el sexto? ¿Este? 1, 2, 3, 4, 5, 6 El séptimo Este séptimo Este es el que voy a poner El séptimo El otro era el sexto Venga gente Os le pongo Y el séptimo Código Este sí Half Billions ¿Vale? Half Billions Este que os va a dar Os va a dar También puntitos Os va a dar otros 500 Puntazos Gente Sigue activo ¿Vale? Así que No perdáis ni la ocasión Me han dicho Hola tío Hombre 411 Saluditos A mi miembro del canal Maquinote Ese mono Vale amigos Y le damos ¿Vale? Half Billions Nos va a dar 500 puntitos Yo lo reclamé Y le doy ¿Vale? Código ya reclamado Sigue activísimo Y vamos A por el octavo código ¡Vamos! Y el octavo código El octavo código Es una ida de olla Una ida de cabeza Esto no es comprensible Esto es un código Que tenían que ser 4 códigos Nos tendría que dar Muchas cosas Un código súper largo Lo dejo ahí En grande ¿Vale? Para que se vea perfecto Y esto Os va a dar también Puntitos Pero en el anterior Que nos dieron 500 puntos ¿Nos tiene que dar más Por este código tan largo? Pues no Nos dan 300 puntos Chicos Así que nada ¿Vale? Canjearlo bien Copiarlo Y 300 puntitos Que se os van a meter En la buchaca Le damos a reclamar ¿Vale? Código ya reclamado Activísimo Y vamos ya A por ¿Cuál? Este será el décimo No sé Estoy perdido Vamos a por el siguiente Y el siguiente código 250M ¿Vale? 250M Por fin un código No tan largo Bien Y este código ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar puntos también ¿Cuántos puntos creéis Que nos van a dar? Pues eso 250M ¿Vale? Así que canjearlo bien Código muy fácil Yo ya lo canjeé Le doy a reclamar Al botón azul Le doy Y ya está ¿Vale? Código reclamado Mirar que si pongo Un código Este mismo Mirar Código no existe ¿Vale? O sea que El código Sigue activísimo ¿Vale? Así que vamos A por el siguiente Que ya van quedando menos Y el siguiente código 1000Fabs ¿Vale? 1000Fabs Todo en mayúsculas Eh... Ojito Con el Codiguito Que este os va a dar también Una animación de Bombox ¿Vale? Una animación Que está muy guapa también La animación ¿Vale? Así canjearlo bien Copiarlo Y le damos a reclamar ¿Vale? Le doy Yo ya lo tenía En su guía Y código ya reclamado Perfectísimo Vamos A por el siguiente Dillo Siguiente Penúltimo Penúltimo Y el penúltimo código Aquí con KO411RAN Madre mía 100M ¿Vale? ¿Qué os va a dar este código? Pues os va a dar muchos puntitos ¿Vale? Os va a dar 500 puntazos Así que amigos Copiarlo Perfectísimo Porque Tillo Le va a dar al botón De reclamar Al botón del Reven ¿Vale? En 3, 2, 1 Le damos Ahí está Código ya reclamado ¿Vale? Os dan 500 puntazos Y vamos A por El último código Y el último código Último 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 Código 19 dólar 19 dólar 19 dólar Todo en mayúsculas Esto os vuelve a dar otra animación De Rick Roll ¿Vale? Sigue activa esta animación Así que Los rezagados Que la copien Y la copien Y lo canjeen Chicos Le damos A reclamar En 3, 2, 1 Ojo Vale Código ya reclamado Perfectísimo Sigue activo Y nada gente Estos han sido los códigos Bueno 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 ¿Quién hay por aquí? Cao ¿Qué hace mi amigo? ¿Qué haces mi amigo Cao? Ojo como lo miramos Chicos Un saludito enorme Os quiero muchísimo Y os digo Adiós Tillo Dime Cao Adiós Adiós